Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres La ruta de la garnacha es la página que prefieres Hoy me desperté con ganas de encontrar Un nuevo lugar donde el hambre calmar Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la ruta de la garnacha Yo soy Lalo Villar y el día de hoy me encuentro de verdad En una de las ciudades más hermosas que ustedes puedan encontrar En esta hermosa República Mexicana En San Miguel de Allende Oigan, y qué mejor venir en estas épocas Porque estamos en septiembre El mes más mexicano, el mes más patrio Y pues visitar esta zona donde nació Pues Ignacio Allende Que pues realmente creo en mi punto de vista Que pues no se le ha dado el papel importante que tiene Pues porque siempre la independencia de México El grito se le acuñe a Miguel Hidalgo Pero pues Ignacio Allende fue realmente Pues quien hizo todo el plan maestro Para pues salir y armar la independencia de México, muchachos De hecho, justo esta es su casa Que también es museo Y está justo al lado de la gran catedral que tiene Y del jardín principal Pero justo aquí nació Ignacio Allende, muchachos De hecho, ustedes pueden pasar Y es un museo y está muy bonito Y aquí le llaman justo el generalísimo Ignacio Allende Y miren, de verdad, no se los digo Si ustedes quieren enamorar a su novia Volver a enamorar a su novia, a su esposa Vénganse un fin de semana Que es San Miguel de Allende Y no saben, o sea, van a quedar otra vez así Van a reunir su corazón O si quieres ganarle el corazón A una chiquitilla, a un chiquitillo por ahí Vente a San Miguel de Allende Y es que es mágico Vean qué hermoso se ve Y ya tengo varios videos aquí en San Miguel de Allende Justo como esta panadería La Colmena Yo les quiero recomendar Panadería La Colmena Que desde 1901 está elaborando Miren, ahí está Pan en esta hermosa ciudad de San Miguel de Allende Pasamos justo a comprar ahí A esa panadería La Colmena Muy buen pan, muy buen pan Si ustedes no los han visto Miren, se los dejo aquí en las tarjetitas Ahí van a estar todos estos videos Por si algún día vienen a San Miguel de Allende Y quieren saber dónde garnachear Pero, ¿qué vamos a hacer en este video, muchachos? En este video lo que vamos a hacer Es un detrás de cámaras Vamos a hacer un detrás de cámaras, muchachos De un evento de chefs Miren, anda por acá con la invitación de Katsuji De Oscar de la Capital también Anda José también, que nos conocimos ahí en Chicago Y van a hacer un evento Y andan haciendo un evento Entonces, lo que vamos a ver aquí Es un detrás de cámaras Es que es lo que pasa Que ustedes no ven Cuando un chef tiene un evento Así que, prepárense Porque esto se va a poner bueno Y también, pues sí A ver si no se descontrola un poquito ¿Por qué? Miren, para empezar Aquí es donde nos estamos quedando Casa Sierra Nevada Que es justo allá Y vean nada más la casona Eso es un hotel Pareciera una casa normal Pero ahorita van a ver Qué increíble está ¿Qué vas a preparar, Katsu? Yo estoy haciendo un atún Que lo voy a empanizar Una mezcla de semillas de ajonjolín Chapulines ¿Y qué es la carne de sasa acá? ¿La carne de sasa acá, cómo se van los periodos? Machaca ¿Machaca? Machaca Mucho Machaca, carne de sasa Machaca, chapulines y ajonjolín Esto en atún Está bueno ¿Qué va a hacer usted, licenciado? Costillas Barbecue Aquí está el rock ya listo Sal, pimienta, paprika Ajo Azúcar Y allá está la salsa barbecue Esto va a ser la salsa barbecue A base de chiles secos Es chile ancho Y chile chipotle ¿Desde qué hora está preparando todo esto, maestro artesano? Como hora y media Hora y media, la salsa nomás Ah, no, la salsa tiene media hora Media hora ¿Y dónde está todo lo demás? Ahorita se está cocinando el Porpele Que va a preparar Joshua Y cuando salga, meto yo las costillas Oye, ¿y habías trabajado alguna vez así? Con todo el instrumento Es tu primera vez Es tu primera vez El restaurante una vez trabajé Pero ese es mi primer evento, güey Tiene, lo que yo preparé, güey Hoy, tiene que ser lo más culero de todo Claro, güey O sea, es así Sí, tendría que ser Por probabilidad Las costillas tienen que ser Un poquito más abajo, güey Que no van a quedar malas Pero no tan buenas ¿Cómo va todo, muchachos? Ya, nos vamos a meter A los dos ¿Eso qué es? Las costillas Ah, ¿ya están las costillas? Uy, vean Esas tú las hiciste ¿No? Ya, ya las vas a meter Sí Anda ¿Por qué no te gusta la salsa barbecue? Esa te la voy a buscar, güey Ah, ¿sí? A ver Esa tú la hiciste totalmente, ¿no? Ahorita Ahorita te doy un poquito Oye, pero Lo que vi es que Le ponías Un montón de cosas ¿A poco tiene La salsa barbecue Queda Es algo de pescado Y así La salsa barbecue Es un tanto de ingredientes Pero El beef sauce Es un creación de katsuya Ah, tú fuiste Porque ese cabrón Le pone hasta el cereal Por sus orígenes Sí Muy bien ¿Y cuánto tiempo Las dejas acá? Dos horas Dos horitas Oye, es que aparte La salsa barbecue Usualmente Lleva algún tipo de Humo líquido Para que te dé Más sabor a un mami Pero como no hay Se la estamos dando Con el Con el Con el ¿Estás a el barbecue Todas son así de dulces? Todas tienen que ser dulces Hay unas obviamente más Otras menos Hasta ya agarró El espesor que queríamos Hay unas de loca ahorita Que son de Vinagre Chile Este De Chilita Por el picado Ajá Y sal Y sal Nada más Eso Nada más Entonces no son barbecue ¿No? Sí Es que Es que Tú le puedes Te entra Poner el nombre que quieras Exacto Puedo hacer una pinta Es la salsa Cualquiera Es que es barbecue Porque yo la hice Pero para mí La salsa barbecue Lleva bastante azúcar Nada más que Una zona base Como te decía Vinagre Que sientes un chingo Vinagre Otros sientes un chingo La mostaza Otros más picantes Otras más Que no pican nada Que saben a pura katsu Pero esto es lo que tiene Bastante buen balance A ver No está muy picosa Esa no está tan dulce Creo yo O sea Está dulce Es que también No sé Para mí Sí está dulce Yo nomás He por favor Las comerciales A mí me cagan Las comerciales Sí Son pura Así Esta Pura azúcar Con agua Esta sí tiene Y sabes que Sí sabe un montón A pescado Y aparte tiene ¿Se sabe a pescado? Sí Un poquito Sí Y a mí sí Me hace que tiene Bastante buen sabor De chipotle Salsa Soya Entonces literal Nomás Es selladito Ah Sí Le ponen la tuna A ver Sí pero ve Cómo se Por eso lo va a secar Porque se está Se desbarata Oigan el primer lugar Que vamos a ir a visitar Es Mamma Mía Miren yo sé Es un restaurante Es el más famoso Es el como El que todo mundo dice Tienes que ir Si vas a San Miguel de Llena Tienes que ir ahí Solamente vamos a pedir Una botanita Para conocerlo Ver si está agradable Si no A ver cómo está Para que ustedes También lo conozcan Tiene desde 1975 Este restaurante Así que Pues habría Y hay que ver También tiene terraza Y toda la cosa Dicen que está Bastante agradable Vamos a conocerlo Vénganse Buenas tardes Oye ¿Qué es lo que Aquí lo más concurrido? ¿De comida? Eh Bueno es pasta Un poquito de italiano Pasta italiana Pero un poquito de todo En pastas Pasta, lasañas Pizzas Ok Pasta, lasañas Tengo entraditas Por lo pronto Pulpos al ajillo Ay papá Tus hijos huelan Le hace falta que? Sal Sal y ácido ¿A ti cómo? ¿Qué te pareció? Que me faltaba sal No sé si soy yo Porque me han dicho mucho Es que le ponen mucha sal A la comida Ni madre Le hace falta Esa sal es muy salada Como es Es una sal No es química Pero no es una sal Natural La de la fina ¿Pero qué sal ¿Qué sal recomiendas tú? Sal de grano Ajá O coche ¿Qué te pareció Oscar? Estaba rica la cerveza Muy bien Muy bien El bote estaba bueno Muy bien Muy bien No, nada más traemos ganas de comer Era una botanita No era así como que Veníamos a disfrutar la gran comida Literal pasamos a este lugar Solamente para conocerlo Porque nos dijeron que es el restaurante más famoso Que existe aquí en San Miguel de Allende Entonces teníamos que probarlo Solamente hicimos una botanita Probamos un solo plato Exacto Solamente fue Solamente fue pulpo Y el lugar se ve bastante agradable Yo sí llevaba a mi mamá Por ejemplo No, sí creo que es un lugar Para ir a una cenita romántica Sí, sí puede ser Porque pues ya tiene bastantes años Este lugar Recomendado ¿Tu alarma para la pinche carnal? Ah, la verga pinche carnal Sígueme No, faltan 20 No, faltan 20 Oigan, ya estos señores Ya dieron su conferencia de prensa Están listos Porque lo que venimos es a comer Y vean Sí tengo que decir Que esos tacos de Con John Son espectaculares Las costillas Que está preparando Oscar No, no, no te pases Vean nomás Les voy a poner exactamente igual Así como digamos Métanse de lleno A estas costillas No, 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 no Por favor No, ven Y José Está armándose Gorrego Una cosa deliciosa Y por acá Es que todavía no se los enseño Todo muchachos Pero Katsu Llegaría en el salmón Que diga el atún Que ya también ya lo probamos Él ya está listo Él ya solamente va Realmente a servir Vean el ribeye Que John está haciendo Hola, ¿cómo estás? Increíble Increíble ese ribeye Gracias, muchas gracias Un éxito ¿Te gusta? Me va a gustar más Fuck Donald Trump La honestidad Ante todo muchachos La honestidad Ya lo vieron Y vean Nos vamos a meter De nueva cuenta Hasta el fondo Con el ribeye Ana la madre Inga Delicioso Inga Vean, vean nomás Katsuji Está preparando el atún Ese ya lo probamos Y está Sublime Vean ese corte ¡Oh! ¡Ájale! ¡Ájale! Miren, así es como va Así es como está yendo Todo Todo este proceso Cada vez me están enamorando Más esas costillas De De borrego Que está haciendo José Pero A ver ¿Quién nos va a enseñar? Hijo, la va a cortar No, bueno No, no No, seas así Vean nada más Ahí le vas a Inga Uf, uf No, no Vean Tienen que ver esto de cerca Vean que Joya Ay A comer Eso de las hierbas Está buenísimo Como el El pesto ¿Sí? ¿Quedó rico? O sea Ustedes vieron Ustedes lo notaron Como Literal Miren Ahí va Segunda toma Está re bueno Y miren Lo que sí Esa es una combinación De un todo O sea Por un lado La carne está bastante buena El pesto El pistache El queso parmesano Vean que Cosa tan hermosa Ustedes vieron El ribeye Ha convertido aquí Que es una foto O sea En estos momentos Estoy subiendo una foto Lo estoy tomando una foto Porque va a ser para Instagram Vamos, vamos, vamos Que tiene Tiene que pasar Tienen que ustedes ver Esta maravilla Está súper bonito Y sabe muchísimo mejor ¿Ya van a salir las costillas ¿O qué? Jefe Listo Vean nomás Pues como lo vieron La verdad es que Hoy solamente fue Una cenita tranquila Algo muy, muy coqueto Porque fue para pocas personas Porque es digamos Que la prueba La pruebita La que no se cobra Mañana van a ser 150 personas Y va a ser Una completa locura Pero eso es Lo que van a ver Ustedes Mañana Do-do-do-do-do 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 Well, take a little Advice from me Play around with TNT But baby Don't fuck around With love Well, mess around With a hungry bear Grab a dagger File her hair But baby Don't fuck around Don't fuck around With love Never toy With emotions Lest you enjoy Big explosions Well, when you say the words I love you Just be sure Each word is true Baby Don't fuck around With love Que porte Que figura Al estar haciendo Estas costillas Vean nada más Oye Oscar Oye Oscar A ver Este es un Esta es una parrilla Argentina Asador argentino Asador argentino Ok Y para qué recomiendas Este tipo de asadores A los de allá Para qué Para cosas como estos Para asar a fuego lento Para sellar Para dorar Sobre todo porque Tenemos la posibilidad De cambiar el nivel Ajustar el nivel De la parrilla Para un ahumado No está tan bueno Para una cocción Muy muy larga De donde quieres Suavizar la carne Funciona Claro que funciona No digo que no funciona Pero este es básicamente No Para cosas que no necesitas Tapa Es un asador Es un asador Muy recomendable Para las clásicas Carnes de asadas Que conocemos en México O sea este debería De ser nuestro asador No que debería Pero funciona muy bien Ok Funciona muy bien Perfecto Mucho más Que muchas marcas americanas Y aquí Si te digas No estamos En ningún tipo de promoción No hay ni siquiera Marcas Pero funciona mucho mejor Que varios asadores Como los que tenemos allá Americanos Ya 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 Este no lo vimos La vez pasada Esto fue lo que hizo Katsu Que es Atún Atún Y tiene Aquí está Que ya nos lo explicó Ya lo vieron Ah pero este sí Como lo están presentando En este lado El maestro José Hola ¿Cómo estás? No hombre Vean nomás Que bonito se ve Uy 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 Que belleza Vean nomás Por la importancia del evento Teníamos que ponernos guapos muchachos Así que Para no desfraudar Porque la verdad Está bastante bonito Está muy organizado Qué padre que se hagan Este tipo de eventos Nunca había ido Uno Si no fue por la invitación De Oscar y de Katsuji Para poder Venir a comer Aquí con todos Y sobre todo La bonita convivencia Esa es la bonita convivencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le aconsejas a la gente Horneadito Asadito Asado Se recomienda asado Dependiendo Porque Si ves Está tierno Sí Está bien tiernito Este sirve para asar Este sirve para coser Para pastil Para todo tipo Ojalá Ojalá No gustan Y ahorita es temporada ¿Verdad? ¿Cada cuándo? Cada Mira por decir Esa merpa que está ahí Enfrente Esa la La sembramos una vez Y es cada cuatro meses Y es cada cuatro meses De sacándola Aprovecho Ya ahorita por decir Esa de un mes y medio Más o menos Ya va a estar bueno Para sacarla Más o menos Se llevó cinco riegos De pozo Órale Sí, ahí va ¿Y qué maíz es este? Es rojo Es rojo mejorado Todo de rojo mejorado Ojalá Porque hay también Una pozolera Que es más gruesa Pero más tres Otra de esta semilla Sí, sí, sí Solo se les ve Porque está más delgadito Pero Está bien dulce Pero está bien dulce ¿Cómo dices que das? A 60 baritos 60 a la docena 60 pesitos 60 pesitos A ver Échame una docena Ya está Órale Ahí estamos Gracias Ya está mi hermano Cuídate Cuídate que hay de Buenavista Sí somos de Buenavista Ah, no, ve Qué chingado Ya estás Súbete El maíz Es algo que Está precioso Veo Tengan ganas de ponerlo Ahorita en el asador En el anafre De limón como debe ser Como no lo recomendó El chef Ganador de estrella Michelin Carlos Gaitán Efectivamente Yo no Efectivamente Un toquecito nomás No sale Y quito nomás Este riñón Con tripa Uy 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 Está muy bueno Una pincha experiencia No mames Es lo que decía Muchas veces ¿Cuántos lugares de comida Han durado 80 años? Fíjate O sea No es casualidad Claro Qué chingado Ahí está la tripita Oye ¿Y cuál crees tú Que sea el ganador De estos dos? No Longaniza ¿Verdad que sí? Este está muy bueno Pero la longaniza Sí Le da otro toquecito Sí Es un mono No por nada Es el tradicional ¿Cómo? No por nada Es el tradicional El de Riñón con longaniza Aparte Pinche combinación hermosa Estamos en el agua Vascar Sónica 111 Locales Ahí ve aquí en Tacuba En la delegación Miguel Hidalgo De lunes a sábado Este Trabajamos de 8 de la mañana A 2 y media de la tarde El taco sencillo Es de 16 Y el taco doble Es de 32 Chingona la experiencia Ya lo voy a decir mil veces Estar cocinando Al lado de Genios Literalmente Chefs De calidad mundial Salvo Katsugi Es para mí Fue increíble Fue increíble Un montón de experiencia Y se va a volver a repetir Seguramente Así que Hay que estar atentos Oye Y entonces Este Nunca habías hecho Para nada Ni 10 20 Nada Y tu primero 150 Que no fui yo solo Obviamente Pero si La cena fue para 150 personas Y salió muy bien A reserva De los comentarios Que tenga Lalo Yo lo que sí Les voy a decir Es que inmediatamente Vayan Y díganle Que les dé Esa receta De barbecue Porque No es por así La me botas Pero Creo que nunca había encontrado Una salsa de barbecue Tan buena Como esa Y tal vez Bien lo dijo Oscar Que era Porque no tenía Mucha experiencia Comiendo Esta salsa Así que No pero te gustó También porque Tenía un toquecito Mexicano De los chiles secos Si tenía chiles secos Se ve la salsa Ustedes la han visto Neta Pídansela Porque es una Maravillosa Tuvo un pato Que de Pemex Se comió Trece dobles Trece dobles Sí porque es sencillo De una sola tortilla Y es natural De centro Oigan pues hasta aquí Vamos a dejar este video Muchachos Muchas gracias Oscar Por la invitación Hermano A ti como siempre Un placer Bastante chingón La neta Estos eventos Están muy chidos Porque mucha gente Ya se puede acercar A Pues no solamente A conocer a las personalidades Como Oscar Con Kazuyi Como John Como Joshua Si no Realmente Como la experiencia Y estar bastante chido Y la neta Les vuelvo a insistir Vayan y díganle Así presionenlo De que les diga Cómo hacer esa salsa de barbecue Porque está Es que lo que te digo No era una No era una receta secreta Que yo te hubiera guardada O planeada para el evento Simplemente son variaciones Que tú dices ¿Cómo lo hacemos? Bueno vamos a meterle Una combinación de chiles secos Y me dijo Lalo Esta ya la tienes Me gustó Ya la tienes en tu canal No wey O sea no la tengo Pero no es que no la quiera hacer Simplemente salió para ese evento Pero la hacemos en video Cómo no La neta Digan y vayan Y díganle que si lo hagan Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente capítulo Gracias Oscar Mesa Y por cierto yo sé Miren de todas maneras Para la gente que no conozca a Oscar Mesa Pueden ustedes cocinar cualquier cosa Así Yo me compré mi parrilla Justo por este señor Así que si ustedes también tienen la intención De comprar una parrilla Y saber recetas Aquí abajo Les voy a dejar En la descripción Su canal Y también acá En las etiquetas Neta sigan La capital cocina Saludos Porque no hay otra solución Para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres La ruta de la garnacha es la página que prefieres Hoy me desperté con ganas de encontrar Un nuevo lugar donde el hambre calmar Pero descubrí que no sabía de alguno Donde poder buscar mi desayuno Y comencé a buscar de lugar en lugar Dando tumbos por toda la ciudad Dando tumbos por toda la ciudad